Los empresarios de los desarrollos hoteleros de Gran Islán y Río Rivera Cancún no tienen impedimento alguno para concluir sus proyectos conforme a lo que han planeado, afirmó la secretaria de turismo de Quintana Roo, Marisol Venegas Pérez. El director general de Fonaturri, Rogelio Jiménez Pons, ofreció a los inversionistas de los hoteles Gran Islán y Río Rivera Cancún de 3.000 a 500 habitaciones, respectivamente, que mejor llevaran esos proyectos a otros destinos, ya que existe capacidad para dar servicios a nuevas habitaciones en Cancún. De acuerdo a notadeleconomista.com, en ese sentido, la funcionaria estatal dijo que la declaración del titular de Fonatur es muy relevante y seguramente está fundada en la preocupación que hasta dónde crecen, pero Quintana Roo es una entidad que siempre ha estado muy ocupada, generando confianza y certeza a las inversiones.